En un momento, en Ventaneando, el rumor circula como reguero de pólvora. Maite Perroni está de nuevo embarazada. ¿Será verdad o no? ¿Y qué dice Mark Tachet del potencial romance entre su ex Cecilia Galeano y Gabriel Soto? Daniela Parra confirma su participación en una obra musical basada en las canciones de RBD. Y por vez primera en muchos años, el chofer de Paco Stanley relata la espantosa experiencia que vivió al ver morir al famoso conductor y ser implicado en el asesinato. Esto es Ventaneando. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Me da mucho gusto que estemos juntos el día de hoy con la noticia. La noticia es que Dani Parra será parte del musical de RBD. ¡Qué bueno! Daniela Parra comparte la emoción que le causa ser parte del musical basado en los temas de RBD, donde compartirá créditos con Drake Bell y tentativamente con Esther Expósito, Mario Bautista y Belinda, proyecto del que su papá Héctor Parra se siente orgulloso. Él está súper emocionado. Ya le mandé también el guión. Lo está checando todo. Es mi coach a la distancia, siempre se los he dicho. Y está muy feliz, está muy contento. Te digo, parece que estamos separados, pero estamos más unidos que nunca. ¿Cómo van los ensayos con tus compañeros también? Muy padres. La verdad, gente padrísima que me ha enseñado muchísimo. Y pues, si este proyecto sale como tiene que salir, va a ser muy padre. Y aunque no pudo celebrar su cumpleaños el martes pasado, al lado de su papá, sí logró convocar a algunos de los amigos del actor para que lo acompañaran en su cumpleaños, ocurrido hace un par de semanas. Muy padre con mi familia, muy tranquilo, con mucho amor. Mi abuela me hizo de comer mi comida favorita. Entonces, este también es un gran regalo de cumpleaños. También el cumpleaños de mi papá fue muy lindo, la pasamos muy bien. Tuvieron la oportunidad de ir a alguna de sus amigas, entonces la pasó muy bien, muy tranquilo. También yo. Entonces, como que realmente se han renovado energías en este cumpleaños. Se siente así, por lo menos. Muy bien, está tranquilo. La verdad, lo veo muy bien. Ya llega un momento en el que dejas que Dios haga lo que tenga que hacer, perdóname. Y pues, estamos esperando. Los tiempos de Dios son perfectos. Los abogados están haciendo lo que corresponde. Y pues, esperando a nosotros. Pero él está bien, está tranquilo. Daniela acudió a la alforma roja de Jurassic World Exhibition, ubicada en una reconocida plaza comercial al sur de la Ciudad de México. Con imágenes de Fruilán Martínez para Ventaneando Monserrat Rosas. Ah, pues eso. Y cambiamos de tema a algo más delicado y bonito. A propósito de RBD, Pati, del proyecto que nos comentaba Daniela, pues resulta ser que había una noticia de que Maite Perroni estaba embarazada. Pero, ¿quién dijo? Pero recientemente parió a la nena. Tiene 10 meses. Mira, a la gente nos embarazan hasta nosotros, Pati. Bueno, sí es cierto. Y nos matan. Sí, sí, exacto. Bueno, exacto. Pero para ir a la fuente primigenia, entrevistamos a quién creen, a su esposo. Al marido, claro. Que diga. Muchos son los rumores que aseguran que Maite Perroni está en espera de su segundo bebé. Y para quitarnos de dudas, le preguntamos a alguien muy, pero muy cercano a ella. Su esposo, Andrés Tobar. No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto. No, no estamos embarazados. En cuanto sea así, pues ya se los contamos, ¿no? Pero por ahora no. ¿Tienes idea de dónde pudo haber salido el rumor o...? No, la verdad es que no. No, no, la vez pasada yo recuerdo que por ahí un paparazzi salió diciendo que estaba embarazada, que se la encontró y que le tomó fotos. Haciendo cuentas de esa publicación, pues mi hija nació a mitad de mayo. O sea, mi hija hubiera nacido de 10 meses, 10 meses y medio. Entonces, bueno, pues nada que ver. Ni estamos esperando un mes, ni tres meses, ni nada. No, por el momento no. ¿Pero están buscándolo? ¿Les gustaría tener un hermanito o hermanita para Lía o...? Pues nos gustaría. Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella. Por supuesto que sí. Pero, pues, estamos también dejando que Dios y que la vida, pues, haga lo suyo, ¿no? No estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos. Simplemente tenemos nuestra vida y ojalá sea así y que sea lo que Dios quiera. En otros temas, Andrés nos puso al tanto de la demanda que su esposa y sus compañeros de RBD, Christopher Uckerman y Christian Chávez, interpusieron en contra de Guillermo Rosas, ex-manager de la agrupación y quien se asegura les robó varios millones de dólares de la primera etapa del Soy Rebelde Tour. Respecto al proceso legal con RBD, pues, hay un proceso abierto que debe llevar su curso y por el momento, pues, hemos decidido no dar ninguna declaración ni ningún comentario al respecto para poder respetar que ese proceso que esté en tribunales... Todos en California, ¿cierto? Sí, es en Estados Unidos. Muy bien. Todo se lleva allá. Muy bien. Con imágenes de Israel Vázquez para Ventaneando Ricardo Manjarres. Bueno, pues, no está embarazada. O sea, sí está esperando, pero está esperando ganar la demanda en contra de Guillermo Rosales que le pintaron allá en Los Ángeles. Y hace bien para que no pases tres sin el embarazo. Oye, pues, qué atento es su marido. Muy bien. Gracias, Andrés, gracias. Y, bueno, Daniel. Fíjate que tenemos entrevista con mi Mark Thatcher. Sí, ¿qué dice? Pues, habla de todo lo de Cecilia Galeano, que fue su pareja durante mucho tiempo. Yo no me acordaba de eso. Sí. De hecho, como Mark no tuvo chavos, niños, cuando con los de Cecilia, pues, él era básicamente el papá. Y aquí tenemos entrevista con Mark, que habla hasta de los hijos de Thatcher, de su hermano, mire usted. Hay una foto muy bonita de ellos. Aunque han pasado casi diez años de haber finalizado su compromiso con Cecilia Galeano, el actor y conductor Mark Thatcher dice mantener una buena y cordial relación con la Argentina, a quien en las últimas semanas se le relacionó con Gabriel Soto, su compañero en la obra El Precio de la Fama, y quien acaba de confirmar su rompimiento con Irina Baeva. Pues, sí, la verdad que hasta que no se sepa qué vamos a decir, ¿no? Lo que sí ya sabemos es que ya hay un comunicado, ya se separaron Gabriel e Irina, y eso es lo único que yo te puedo decir al respecto, digo. ¿Y qué podrías decir de Ceci como persona? A mí me cae increíble. Con Ceci tenemos una relación espectacular. No es que nos hablemos, no es que tengamos contacto, un feliz cumpleaños, todo bien, pero yo con ella tengo una relación súper sana, súper, sí, súper saneado, súper tranquilo, súper amigos. Por otro lado, Mark se dice pleno de su relación de cuatro años con Michelle Altamirano. Estoy con mi novia hace cuatro años con Michelle Altamirano, estoy feliz, llevamos una vida tranquilísima, ella como terapeuta y empresaria, la verdad que nos hemos compaginado excelente, entonces llevamos una vida, aunque no me quedan, muy feliz. ¿Y tienes planes de llegar al siguiente paso al altar o ustedes tienen claro que así están bien? Así estamos bien, así es, ni casarnos ni tener hijos, no, no están planes. Nunca he visto un Marcito caminando, nunca. ¿Con todos los hijos que tuvo tu hermano, pues ya cumplieron la cuota? La cuota, hombre, no, hombre, pues esto ya necesita, sí, no, ¿para qué le decimos? Hay que pedirle apoyo al IMSS. Marc asistió a la alfombra roja de Jurassic World Exhibition a un costado de una plaza comercial al sur de la Ciudad de México, con imágenes de Froilán Martínez para Ventaneando Monserrat Rosas. Me gustó la foto de los hermanos. Sí, ¿verdad? Thatcher, que hacía años que nos veía yo juntos. Para nosotros es un gusto enorme recibir a Cassandra Sánchez Navarro. ¡Bravo! De la Dinastía Fábrega. ¡Muchas gracias, Daniel! Oye, qué fantástico que estás ahora en Cabaret. Daniel llegó después de que te vio, bueno, fascinado. Encantado, sí, claro, yo fui a tu estreno precisamente. Fíjate, bueno, ahorita, pero le voy a decir brevemente cómo está la situación. La obra Cabaret es una obra fuerte, es una obra que es muy dura, pasa durante el dominio nazi, pero el personaje de Cassandra, a la hora que lo hace ella, le mete un toque de frescura y de hasta cierto grado de comedia que se agradece profundamente en la obra y hace que se nivele todo. Me encantó, me encantó lo que haces. Eres una gran actriz desde Cindy la Regia que me pareció. No, genial. La comedia también, es difícil que una mujer guapa sea buena comediante. Y aquí en este caso, porque le tienen miedo al ridículo generalmente y no es tu caso. Muchas gracias. Estupenda, de verdad. Muchas, muchas gracias. Bueno, he dicho que las mujeres y los hombres guapos como que no siempre tienen que ser chistosos porque ya son guapos. Exactamente. No hay necesidad. Ya la gracia ya la tienen. No hay necesidad. Pero gracias, muchas gracias. Pocos juntamos la belleza profunda y la gracia. Gracias, muy pocos. Somos pocos los afortunados. Cassandra, ¿y cómo te sientes? Estoy muy emocionada. Me siento, soy muy gringa, nací en Estados Unidos, entonces de repente digo palabras en inglés, pero es que I feel overwhelmed, que es como, no sé cómo se dice. Abrumada. Abrumada. Porque son muchas emociones. Es un agradecimiento profundo el que tengo por cada cosa que me ha llevado hasta donde estoy ahorita en mi carrera. Y Cabaret es lo más maravilloso que me ha pasado hasta ahorita. Es una obra que es compleja y difícil de digerir. No es una comedia fácil como la mayoría de las cosas que hago que son comedia. Esto sí es una obra que ha requerido de mí mucho a nivel físico, emocional, mental, vocal. Y sí me siento preparada para el personaje más que nunca. Muy afortunada de que me hayan elegido a mí y súper lista para este reto y emocionada de que ya empezó mi temporada. ¿Hiciste casting? No. Hice casting. Sí. Y no me quedé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La primera vez? La primera vez. Pero lo que es tuyo es tuyo, mi amor. Y nadie te lo quita. Entonces me tocó. Porque sí. Porque me tocó a mí ahora hacerlo y no lo voy a dejar ir. Así que suerte. Ahí voy a estar hasta enero del 2027. ¡Ah, perfecto! Me van a poder ver. Muy contenta. La obra está muy bien puesta y es un espectáculo muy, muy bueno. Sí. La verdad. Gracias. ¿Qué tenemos de cabello negro y estás de rubia? Es que, para los que conozcan la historia, se hizo una película también y el personaje siempre ha tenido el pelo negro, pero yo con el pelo negro me endurezco mucho. Como soy tan blanquita, me ponen, hice una serie ahorita de Diana Salazar y me pintaron el pelo de negro y me pude ver por primera vez con el pelo negro y soy una dura. O sea, es muy sexy, muy fuerte, muy imponente y está perfecto, pero yo no sentí que eso era el personaje. Vi la obra, la he visto desde niña mil veces, pero la vi recientemente en Londres y otra vez en Nueva York y las dos protagonistas tienen el pelo güero, güero casi blanco como el mío. Entonces dije, mmm, yo también quiero. Y lo que hacía que el personaje tuviera ese pelo, más allá de que si lo tenía negro o blanco o whatever, sentía que lo que le hacía a la actriz y a lo que estabas viendo al personaje era que la estaba sensibilizando. En vez de endurecerla con el pelo negro, lo blanco tenía una decadencia muy interesante. Entonces todo eso dentro de lo que yo estaba leyendo en el guión me parecía muy apropiado y tomé la decisión. Casandra, ¿eres la única actriz dentro de la, digamos? La única actriz soy, lo dijo Patti Chapo, soy la única actriz dentro de este legado maravilloso de Fábregas. Sí, de mi generación soy la única actriz, yo soy la quinta generación de actores, desde Virginia Fábregas, Fanny Schiller, Manolo Fábregas, mi mamá Mónica Sánchez Navarro, mi tío Rafael Sánchez Navarro y ahora yo. Qué maravilla. Sí. Y el Rafa es nuestro amigazo. Sí, actorazo también. Por supuesto. Aquí trabajamos mucho tiempo. Qué tal, ¿no? Un actorazo también. Qué tal, un monstruo. ¿No han pensado hacer algo así en familia? Mil veces hemos, bueno, no sé si en familia, pero Rafa, yo tengo muchos sueños de trabajar con Rafa. Con mi mamá ya he trabajado tres veces. Ah, qué bien. He hecho muchos personajes. De hecho, hicimos una serie donde era mi mamá y me tenía que dar una cachetada. Yo nomás veía cómo repetía la escena y el gusto que le daba. Por todas las que no me diste, ¿verdad, mamá? Pero con mi mamá ya trabajé. Con Rafa tengo muchas ganas de trabajar y lo que hubiera dado por trabajar con mi abuelo. No, pues claro. No te lo puedo explicar, pero bueno, no me tocó en esta vida. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia. No se pierdan Teatro Insurgentes. Estamos hablando del teatro. Teatro Insurgentes, viernes, sábado y domingo. Estamos en el Teatro Insurgentes jueves, viernes, dos los sábados y dos el domingo. En el Teatro Insurgentes, cabaret, esta obra maravillosa. No se la pueden perder. Estoy segura que la van a disfrutar. Que por cierto, está convertido en un cabaret. La Marte Baja del Teatro es el cabaret Club. El Kit Kat Club. Pero fíjate que tiene hasta teléfono del que hablaban para conocer a la señorita. No me llamaron. No te llamaron. Te digo que hay que trabajar mucho. Vengan al teatro, siéntanse en las mesas del piso y van a ver que alguien sí les va a echar un teléfono. Justo el Teatro Insurgentes fue adecuado. Le quitaron todas las butacas de la planta de abajo e hicieron sillas. Y arriba le pusieron cuartos por si te llaman, puedas subir. Pero como no te llamaron, no supiste de los cuartos. Pero bueno, ustedes vengan, les van a llamar y van a ver todo eso. Oiga, público querido, pues hay toda una historia en este sentido. Pero resulta que Geraldine Bastán decide poner una denuncia en contra de Maxine Gutzayt por algo que dijo Maxine en la radio. Por violencia mediática, porque lo que está argumentando es que se sintió incómoda y ofendida con algo que comentó Maxine en su programa de radio acerca de cómo fueron concebidas sus hijas. Entonces, Geraldine presentó esta denuncia y le están otorgando medidas cautelares. Le apremio a Maxine, más bien le están imponiendo medidas cautelares. Y ella en un comunicado que acaba de publicar explica de qué se trata el asunto. Y dice, mediante el presente comunicado me dirijo a todos los medios de comunicación y al público en general para informarles que presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la finalidad de dejar en manos de las autoridades competentes la violencia mediática de género de la cual he sido víctima recientemente. Durante toda mi carrera profesional he trabajado de la mano de todos los medios de comunicación y agradezco infinitamente a aquellos que se interesan por mis proyectos profesionales, mi vida personal y demás acontecimientos relevantes de manera respetuosa. Siempre he buscado la manera de ser recíproca y agradecida con ustedes y lo seguiré haciendo. Reconozco su labor y apoyo, sé que son parte fundamental de mi trayectoria. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, mi vida personal ha sido objeto de opiniones en ciertos programas de radio que incitan a la violencia de género y atentan contra mi dignidad. Esta decisión es principalmente por mis hijas, quienes son menores de edad y quienes se están viendo afectadas. He decidido alzar la voz por aquellas mujeres y quienes somos violentadas constantemente por medio de opiniones misóginas, burlescas y discriminatorias, disfrazadas del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ello con el objeto de invitarlos a dejar de normalizar estas conductas reiterativas y pocos señaladas en nuestro México. Bueno, continúe el comunicado. ¿Pero qué fue lo que dijo Maxime? Básicamente, pues habló de cómo fueron concebidas las niñas. ¿Pero cuánto duraron de matrimonio, Maxime? Digo, Geraldine y el marido. ¿Duraron un buen rato? Era una relación larga y luego se casaron además, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que preguntarle a Maxime también acerca de esta controversia. Pero Geraldine está pues consiguiendo que la autoridad le imponga estas medidas de apremio a Maxime. Uy, Dios. No puede referirse a ella, no se puede acercar, no la puede molestar en su domicilio. Bueno, dudo mucho que vaya Maxime a tocar el timo y echarse a correr, ¿no? Pero la cuestión aquí es que muchas veces nosotros decimos cualquier cosa y el problema está en cómo lo entiende el afectado, ¿no? Y entonces hay un mar de diferencia entre cómo se dijo las cosas o con qué intención y cómo lo percibe el artista. Pues sí, ahí está también en la cuestión de la ley que determine si así fue escuchando en este caso el audio de lo que dijo Maxime o viendo su video. Y recordemos también que la relación de Gabriel y de Geraldine fue un tema de conversación durante mucho tiempo. Luego de su separación, a causa de la relación, se decía que tenía Gabriel Soto con Irina Baeda, que ya llegó a su fin, por cierto. Después de cuatro años de que esto... Que además fue muy escandaloso cuando... Es lo que te digo. ...cuando se fueron, sí, ellos de pareja. Pero bueno... Fíjate que Mauricio Barcelata habla de esta denuncia que puso su mujer, María José Suárez, en relación a que fue abusada. ¿Y cómo les ha afectado a ellos como pareja, Daniel? Que ya llevan un buen rato de pareja, ¿no? Sí, y tienen dos hijos. Y tienen dos hijos. Vamos con Mauricio. Vamos con Barcelata. Fue en mayo pasado que María José Suárez, esposa del conductor Mauricio Barcelata, reveló haber sido víctima de violación a manos del conductor de banda Max, Luis Fernando N., mejor conocido como Chito Villegas. Y aunque Mauricio se ha mantenido firme apoyando a su esposa, se sincera conventaneando y admite que han atravesado por momentos que los han hecho tambalearse, no solo como familia, sino también como pareja. Bueno, te mentirías, iba todo maravilloso y perfecto, no es tan cierto, pero lo vamos sobrellevando, lo vamos trabajando, todos los días es un despertar y hacerlo solo por hoy y pasarla lo mejor posible y pasar el mayor tiempo juntos, ¿no? Estando en momentos y creando momentos importantes en la familia. La verdad es que ha sido muy difícil, muy, muy difícil y creo que la única manera es estando, acompañando y acompañando los dos. A veces dice uno, hay que ser fuerte, pero la fortaleza a veces se va terminando y uno se cansa también de ser fuerte. Y hay momentos en que te vuelves débil y lloras y gritas y te acercas a una terapia y respiras y te acercas a la familia y te dejas abrazar por tu esposa y ella te abraza. Es complicado, pero creo que tenemos la voluntad y las ganas de hacerlo todos los días y ahí vamos sobrellevando. Te digo, es un trabajo de día a día y es un trabajo de alcohólico, es solo por hoy, mañana no sé qué pasa. Y ha habido momentos donde hemos estado a punto de tirar la toalla los dos y decir, ya, pero tenemos la voluntad y la manera de lograrlo y seguimos intentándolo y seguimos haciéndolo todos los días. Mauricio asistió acompañado de su familia a la alfombra roja de Jurassic World de Exhibition, con imágenes de Fruilán Martínez para Ventaneando Monserrat Rosas. En corto, Víctor González Herrera negó el romance que se le atribuye con Irina Baeva. El empresario farmacéutico asegura que desde hace cinco años tiene un obviazgo formal con otra persona. En corto, Los Ángeles Azules recibirán el premio a la excelencia musical en la edición 2024 del Latin Grammy, que este año celebra su 25 aniversario. En corto, a partir de este sábado 20 de julio, la resolana del Capi Pérez se muda a las 11 de la noche al terminar Rocío al Límite. Los invitados serán Stephanie Salas y el conferencista Jorge Lozano. No te lo pierdas. En corto, los rumores del divorcio entre Jennifer López y Ben Affleck crecen, pues en su segundo aniversario de bodas, la cantante andaba sola en los Hamptons en Nueva York dando un paso en bicicleta. Pobre Jennifer, este no ha sido su año, ni modo. Voy a hablar con ella a ver qué pasa. ¿Cómo lograron la entrevista con el chofer de Paco? Fíjate que Jorge ha sido una persona sumamente discreta en este tenor. Él estuvo en la cárcel junto con Paola Durantes y el Cholo. Pues pasaron de ser testigos a ser indiciados. Y Mario, por supuesto. Y finalmente, ahora que salieron estas series y estos documentales acerca de la muerte de Paco Staley, y 25 años después, pues resulta ser que se animó con Ventaneando a contar su testimonio de principio a fin de cómo vivió él siendo el chofer de Paco esta asesina. Es un milagro que estuviera vivo. Sí, sí, veámoslo, salió de milagro. Jorge, Jorge. Veo a Paco, pero ya lo veo inclinado, ensangrentado. Me quedo en shock. No, ya no hay nada que hacer. Está muerto. Está muerto. La gente pensó que era yo el asesino. Nos van a matar. Matar. Jorge García Escandón ha hablado pocas veces del horror que vivió aquel 7 de junio de 1999, cuando como chofer y asistente de Paco Stanley fue testigo de su cruenta muerte. Salvó la vida de milagro, aunque no sabía el calvario que le esperaba al pasar de potencial víctima a sospechoso del crimen más sonado del espectáculo en las últimas dos décadas. Este es el testimonio que comparten exclusiva con Ventaneando a propósito de los recientes proyectos televisivos que 25 años después han vuelto a refrescar en la memoria del público el lamentable hecho. Saliendo del foro, Paco fue cuando dijo, vamos al charco. Mario en ese momento recibió llamada. Se escuchó cuando dijo, Mario, pues vamos a ir a darnos un charcazo. Paco, Jorge Gil y Mario en una mesa, los escoltas y yo en otra. Paco se levanta y dice, voy al baño, le da el dinero a Jorge, a Jorge Gil, para que pagara. Se levanta Mario y se va con Paco al baño. Entran al baño, sale primero Paco y me dice, ya está, ya está todo, ya vámonos. Ahorita vamos a esperar a Mario. Salí yo primero por la camioneta, ¿no? A pedirse al valet. En ese momento, pues el baño estaba ocupado atendiendo a otra gente. Le dije, ¿sabes qué? Dame las llaves, yo voy por ella. Porque no le gustaba esperar a Paco. La puse al pie de la escalera y la escolta va bajando Paco. La escolta le abre la puerta a Paco, sube Paco y atrás se sube Jorge Gil. Después me subo yo al volante. Estaban los vidrios abajo. Me dice Paco, cierra los vidrios porque voy a prender el aire. Hace calor. En el momento que cierro los vidrios, Paco se agacha para prender el aire. Y yo ya nada más alcanzo a ver, porque Paco me estaba tapando, entonces alcanzo a ver un arma. Pero yo grité, cuidado, o sea, y empieza la balacera. Pero mi instinto fue cubrirme ya, o sea, ya no pude hacer nada, ¿no? Yo decía, estoy muerto. Paco prácticamente con su cuerpo me protegió. Me incorporo, digo, ya no veo a nadie. O sea, todo solitario. En ese momento, como fue todo tan rápido, ni siquiera volteó a ver a Paco. Ni siquiera lo volteó a ver. Mi idea fue, este, me voy de aquí. Porque se metieron al restaurante y se metieron a saltar, no sé, esa fue la idea que tuve, ¿no? Entonces, no veo a Jorge. Dije, a lo mejor lo bajaron, se lo llevaron, lo secuestraron, no sé. Este, y me empiezo a jalar. Adelante del restaurante había un taller. Como me fui jalando, salieron dos policías, pero ya estaban armados. Entonces, me sentí seguro. Me bajé, les pedí ayuda. No te preocupes, ahorita ya viene la ayuda, ya vienen todos ellos armados, ¿no? Este, en ese momento es cuando regreso a la camioneta. Empezaron a llegar todos los medios, la gente, producción. Este, y escucho a Jorge quejarse y pedir ayuda. Y les pedí ayuda para bajarlo. Lo bajaron, lo pusieron detrás de la camioneta y en el piso. A mí, te digo, me tenían rodeado. Este, yo no me separaba de la camioneta viendo a Paco. Me quedé en shock. Casi me desmayaba. Este, cuando se sube un motociclista y me dice, déjame subir a checarlo. Se sube a checarlo y me dice, baja y me dice, no, ya no hay nada que hacer. Está muerto. En ese momento grité, lloré, no sé, no sabía qué hacer. Llegó su hijo, llegó la producción preguntándome qué había pasado. Alguna conductora de algún medio llegó y diciendo, es que ya lo tienen detenido, ya lo agarraron. Y toda la gente pensó que yo había sido, que yo había sido. Llegaron los judiciales, me sacaron de ahí, me iban diciendo que confesaran, que no me la iba a acabar, que me iban a golpear. Hasta que llegó y una mano evitó que se cerrara la puerta de la patrulla. Y me dicen, no se lo lleven, yo soy su abogado. Y cuando volteó, era el abogado de hijo de Paco. Y en ese momento no me dejó. Se subió también a la patrulla, nos llevaron a una delegación, nos metieron a los escoltas y a mí a un cuarto, incomunicados. Pero en otra entrega, el momento que Jorge se entera que ha sido condenado por la muerte de quien fuera su patrón y protector. Yo pensando, la verdad, en el suicidio, ¿no? Porque dije, pues ya no voy a salir ya. Con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Roberto Hernández. ¡Qué horror! Eso mañana. Pero qué maldición, qué maldita autoridad, oye. Sí, sí, terrible. Qué barbaridad. Lo mal que hizo a tanta gente. No, y además, oye, Pati, ¿cómo va a participar en el complot que él recibió los balazos aquí? A riesgo de morir. Y adentro del coche. ¿Adentro del coche? Pues, ¿cómo? Exactamente. Pues mañana más. Mañana más. No, pues, tenemos entrevista, perdón. Perdóneme. ¿Ya ves? ¿Ya ves cómo él está bien? Con Belinda. Es que también dormimos en el chiflón, en la maca. En la maca. Pero mi Belinda, querida, público querido, está de vuelta. Va a estar en la serie, parece ser que... RBD. RBD. Y me gusta, ¿qué personaje hará? El de Anaí. Pues vamos a preguntarle. ¿Será el de Anaí? Beli, ¿cómo has estado? Grabando nueva música aquí en Monterrey. Sí, muchas gracias. Oye, también va a ser de corridos tumbados, Beli. Platícanos un poquito. Especial. Pero qué especial, también vimos que va a ser un himno para las mujeres. Así es, va a ser una sorpresa. Con Jota Rosa. Van a ver. Oye, ¿y cuándo vas a lanzar, mala? 15 de agosto. Cuidado, cuidado. Claro, claro, claro. Oye, Beli, ¿ya tuviste oportunidad de hablar con el babo por lo que dijo la vez pasada? Estoy bien. Y ya no se volvió a dar esa colaboración. We're looking in this road, ¿no? Oye, Beli, ¿pero sí te gustaría colaborar con Captain de Santos? Claro. ¿Adiós te gustaría colaborar? Oye, Beli, ¿y pues cómo manejas todo tipo de chismes que a la vez pasada dijeron que te fuiste en una maleza? Sí, es verdad esto, Beli. ¿Es cierto que te fuiste en una maleza, Beli? Sí, pues. ¿Qué es eso, Beli? Y no sé si es eso, Beli. Es para el rey. Bueno, con la almohada abrazada. Y la jetona, no dice que dice. ¿Pero de dónde llevar esa almohada? Pero son cosas tan absurdas. ¿Se la trajo del hotel? Si va contestando, va contestando, tan bonita que es, levanta la cabeza para que te vea. No, porque hay que ver dónde pisa uno, eso es muy importante. Ver para abajo. Tres cucarachas con todo en el aeropuerto de Monterrey, de aquí es que llegó a la camioneta. Además la llevaban de la mano, no, no, no. La chica de atrás que su amiga llevaba la maleta por si había que salir huyendo, raude y veloz, dentro de la mano. Qué buena onda que las amigas también son cargadoras. El joven de negro de la playera, ella lo llevaba del hombro, o sea, no, no, no sé. Pero qué amigas tan atentas, a mí mis amigos me dan a cargar sus cosas en lugar de yo a ellos. Ustedes me dejaron botado ahí cuando me caí con las maletas. Ay, botado. ¿Cuándo? Como su caracha boca arriba empataleaba con las manos y pies. Pura mentira, pura mentira. A recoger una maleta. Oye, pues sigue dando mucha información este homenaje de Andrea Bocelli, porque resulta que se encuentra Nodal con Johnny Depp. Y que parecen hermanos. Oye, el vestido es igual, pero le gana el tatuaje es Nodal, ¿eh? Sí, tiene más. Ahí ahora, hermanos sí se la bañaron un poco. Pues que se parecen que como... Ay, mira la mamá. Cristina. La mamá de Johnny Depp. No, de Nodal. Y tiene las manos del hombre, manos de tijera como Johnny Depp. No, hombre. No, es un abanico. No, en Venecia. Está paseando en Venecia. Mira qué bonito. Es que andan acompañándolo en la gira de Europa. Va Milán ahora, Cristian, y pues andan con él. Ahí está. Qué bueno. Imagínate la mareada para pintar ahí la capilla sextinta. A mírate, qué padre, Pati, que los papás son tan jóvenes. Sí. Ese muchacho es tan joven, pero los papás son muy jóvenes también. Muy jóvenes. Pues qué bonito. Oye, yo no sabía que estaba invitado al concierto de Milán, eso de Milano Latin Festival. Milán. ¡Guau! Milano, Leran Festival. Justamente hoy, estaba moviéndose hoy porque subió unas historias también, ya en su avión y todo, yendo para allá. O sea, que está con todo. Fantástico. Y lo suyo es el italiano. Bueno, mi gente, terminó la misión por acá por la Toscana. Los espero mañana en Milán. Ya vamos rumbo para allá. Los amo mucho. Bonito día a todos. ¡Guau! Muy bien. Oye, ya sé que todos los tatuajes de la cara, qué bueno. Algunos. También tiene dos que tres. ¿Pero para qué va la Toscana? Si es en Milán, vuelas a Milán, ¿no? Bueno, pero es la región de la Toscana. Es la región. Exacto. En fin. Y fue más al norte. Oigan, fíjense que Patricio Cabezut habla de nueva cuenta. Yo lo veo más sereno, un poquito más plantado en relación a todo lo que le está pasando. Y más que cualquier cosa. Tiene que tener cabeza fría porque el pleito con Aurea Zapata no ha sido fácil. Aquí nos explica bien a bien cómo ha sido todo este proceso. Que ha sido tan largo, tan intrincado y complicado. Y lo que pasó cuando le avisaron. Patricio Cabezut reveló una exclusiva para Ventaneando que se enteró de que tenía una orden de aprehensión en su contra mientras se encontraba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para tomar acción por un video donde su ex Aurea Zapata confirmaba que estaba escondida con sus dos hijas por miedo a que se las quitaran por la fuerza. Fue ahí donde el conductor supo que algo inquietante pasaba en torno a su caso aunque nunca imaginó que se trataba de una denuncia que pondría en riesgo su libertad. Yo me presento con mi abogado Oscar el lunes 25 de marzo para ingresar en oficiales de partes este Instagram que ella publica porque eso es violencia. Mediática y está admitiendo un delito, el de tener cautivas a dos menores. Para ese día ya estaba girada la orden de aprehensión. Yo hablo con mi abogado y me dijeron que aparentemente algo extraño o algo malo me puede ocurrir y es cuando el abogado me dice, vete tranquilo, desconecta tu celular y vamos a meter un amparo indirecto por cualquier cosa porque no sabemos qué está pasando. Un periodista pone en su red social, hay una orden de aprehensión girada en contra de Patricio Cabezut y pone gracias a la prueba antenas, las menores demostraron que tienen una afectación e inmediatamente el equipo de ustedes de Ventaneando van y entrevistan a la creadora de antenas esa misma tarde y en el programa ponen, oye pues aparentemente hay una orden de aprehensión dicho por este periodista, pero el periodista está informando mal, no hay ninguna prueba antenas, la creadora de antenas dice aquí no han traído ninguna niña. Pese a lo difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación, la abogada de Patricio afirma que nunca estuvo prófugo de la justicia. Patricio nunca estuvo prófugo, él le hizo frente a esta probabilidad de la orden de aprehensión que efectivamente existió y existe. El juez Amparo dijo, oye, aquí veo que pudiera haber un acto probablemente violatorio de derechos humanos y se le otorgó esa suspensión a Patricio. Sobre las mencionadas pruebas psicológicas practicadas a sus hijas y que dieron origen a semejante acusación, la abogada precisó que buscan desestimarlas y esta es la razón. Porque fue una metodología incorrecta por una persona que ni siquiera tiene el cargo, tiene un cargo administrativo, podrá tener incluso alguna licenciatura de psicología, pero es como yo, yo siendo abogada, intento dictar una sentencia como jueza cuando no tengo ese cargo. ¿Pero qué dice de las pruebas con las que se busca incriminar a Patricio, incluidos un par de videos presentados por Áurea Zapata? Eran 10 hechos los que se le imputaron, solamente se vinculó por dos eventos. Si hubiera ocurrido una conducta de índole sexual, quien en todo caso también tendría que estar siendo investigada por el Ministerio Público y perdón que lo diga abiertamente, es también la señora. Porque está grabando, está siendo cómplice de un delito. Si realmente existe el delito, tan no hay delito que la propia madre está grabando una situación familiar y descontextualizándola, y eso sí lo puedes decir abiertamente. Más adelante, ¿qué es lo que muestran los videos con los que Áurea Zapata busca probar que sí hubo abuso sexual en perjuicio de sus hijas? Hay una acción en donde por un momento se me alcanza a ver la virilidad. Con imágenes de Adolfo Ortiz, para Ventaneando, Daniela Aguilar. Sí, eso mañana. Eso mañana aquí en Ventaneando. Mientras tanto, tenemos entrevista con Anabel Ferreira. Fíjate lo que comenta. Sí, fíjate. Que descubrió que fue víctima de un abuso sexual gracias al movimiento MITU. Bueno, pues además, tenía 19 años, Pati. ¿Los años qué hacen que todavía esas cosas? No se hablaban. Eran normales, ¿no? No, 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 más bien, sino como que no. Eran comunes. Tenías la conciencia de que eran 19 años, ¿qué quieres decir? ¿Quién hubiera imaginado que el movimiento MITU surgido en 2018 para denunciar casos de violencia sexual sería el detonante para que Anabel Ferreira pudiera identificar que ella misma había sido víctima de un intento de abuso cuando tenía 19 años de edad? La actriz relata por qué decidió hablar después de casi cuatro décadas. Porque lo consideré importante. Si no, me lo hubiera reservado, ¿no? No soy una persona, ustedes me conocen, que esté divulgando su vida privada. Fue con el MITU. Cuando yo dije, a ver, me hicieron, o sea, me hizo sentido toda la anécdota y dije, a ver, este infeliz, y yo le había dicho que no. Y además no sucedió. No. O sea, yo sí, me brinqué de una terraza de un décimo séptimo piso a la otra terraza para pedir auxilio, pero no pasó. Y no es un asunto que yo guarde como de gran importancia en mi psique, honestamente no. En otros temas, Anabel lamenta que hoy en día se relegue a primeros actores de proyectos laborales para dar paso a quienes son más populares en redes sociales. No tiene nada que ver el número de seguidores o incluso a veces la fama no necesariamente va ligada al talento y creo que el talento es lo que tiene que prevalecer. Anabel ofreció una conferencia de prensa para anunciar el estreno de la obra El Enemigo del Pueblo el próximo lunes 22 de julio en el Foro Shakespeare de la Ciudad de México, con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Monserrat Rosas. Nos vemos mañana misma, ahora mismo canal, pásenla muy bien. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.